Ahora les contamos que dentro de poco tiempo los ciudadanos ya no necesitarán llevar copias de cédula o votación para trámites públicos. El país ya no requerirá de censos para determinar la población. Esto gracias al registro de datos públicos. El presidente Rafael Correa visitó esta institución. Con la ficha simplificada de datos, los ciudadanos ya no tendrán que llevar la copia de cédula o papeleta de votación para cualquier trámite, pues las instituciones públicas ya contarían con esa información. Para que el ciudadano evite estar trayendo copias innecesarias y requerir documentos innecesarios porque están recopilados ya en una ficha digital. Podemos ver toda la información del registro civil, la información del SRI, la información del IES y toda aquella información que es útil para el ciudadano. Con el perfeccionamiento del registro de datos, en el futuro no será necesario elaborar los censos de población. La información sobre nacimientos o de funciones sería exacta, así como sexo, edad y demás. Es mucho más barato y mucho más exacto. Por ejemplo, ahorita tenemos que estar estimando cuántos ciudadanos hay, en base a la proyección del censo, en base a estimaciones demográficas, etcétera, que pueden fallar. Con un buen registro administrativo se sabe en tiempo real exactamente el número de ciudadanos. Varias instituciones ya utilizan el servicio de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. En 2015 se efectuaron cerca de 36 millones de consultas. Si esto se perfecciona, el próximo censo por la razón será el último de la historia. Estamos incorporando también al Servicio de Aduanas del Ecuador, al Ministerio de Productividad, al Ministerio de Educación. El tener datos actualizados y depurados le permitirá a las demás instituciones ser más ágiles en sus procesos, agregar valor a los servicios en beneficio de la ciudadanía. Cleber Aranda, Gama Noticias.